La ley lo que obliga es a los proyectos nuevos de instalaciones en centros de salud, casas asistenciales, hoteles y centros deportivos, además de oficinas públicas, a incorporar energía solar térmica como componente para el calentamiento del agua de consumo. Eso es lo que la ley en obras nuevas y en reformas que cubran más del 50% establece un procedimiento y una forma de control de obligaciones en incorporar esa nueva tecnología, la solar térmica para calentamiento de agua porque se ha identificado como una de las líneas de acción dentro de la política energética el aprovechamiento de esa fuente térmica que es una de las componentes principales del consumo domiciliario y en particular de estos casos de centros de salud, de hoteles y de centros deportivos. ¿Qué beneficios va a tener eso justamente? En realidad el beneficio lo da la rentabilidad después de estos proyectos, el incorporar una tecnología que es más eficiente y que reduce la tarifa eléctrica en definitiva porque estamos sustituyendo energía eléctrica que tiene complejidades y además una fuente digamos que muchas veces tiene la necesidad de incorporar energía térmica digamos y bueno es parte del costo de toda la matriz energética el poder sustituir por fuentes renovables como es la energía solar. ¿Qué periodo tiene justamente para poder establecer estos cambios que usted decía que están obligados además? Bueno no, ya a partir de la reglamentación actual del 12 de agosto ya es obligatorio en los proyectos nuevos la presentación de los proyectos y bueno el mecanismo es a través de una constancia en los permisos de construcción que se presenten que requiere la autorización de Ursea de que ese proyecto necesita y tiene el proyecto de acuerdo a las condiciones que establece la ley y eventualmente digamos está previsto también la posibilidad de que la Ursea habilite una excepción en caso de que no sea posible por razones de espacio, de lugar, de sombra, bueno. ¿Cómo es el funcionamiento o el procedimiento de este nuevo sistema? El procedimiento justamente es que en el momento en que se tramitan los permisos de construcción a través de las intendencias, las intendencias le van a exigir una autorización de Ursea que cumple la ley digamos o que entra dentro de las exoneraciones previstas del proyecto. Bien, ¿y cuál es el funcionamiento en sí? Y el funcionamiento es incluir la tecnología, los paneles solares dentro de las instalaciones para el calentamiento de agua, digamos. Es eso, es una tecnología que se viene desarrollando incluso con buena participación de industria local y otra participación de industria, digamos, también importada, pero que en definitiva sustituye el consumo eléctrico por calentamiento solar.